Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes queridos oyentes, damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa, Cuidemos a la Familia. Algo muy importante y sobre todo en los momentos, siempre fue muy importante la familia y sobre todo en los momentos actuales que está viviendo la humanidad. La familia es la que nos da contención, nos da educación, nos da cuidado y la familia está desde que el mundo es mundo. Distintas formas, fue evolucionando como todo y hoy tenemos acá esta familia actual que a lo mejor están los hijos en el exterior. Y bueno, pero hay una comunicación que no la teníamos antes. Antes eran las cartas, había que llamar por operador, se debemos llamar al exterior y hoy día, muy simple. Uno agarra el teléfono, manda un WhatsApp y ya escuchamos al otro, le escuchamos la voz, le dimos la imagen. En esta era tecnológica, así que bueno, como estamos en esta era tecnológica, nada mejor que darle la bienvenida al entrevistado de hoy, el ingeniero Christian Taylor. El actual presidente, le deseamos mucho éxito, hace poquito que asumió, le deseamos todo un camino de éxito como el que vino transcurriendo hasta la fecha. Así que Christian, adelante, nos va a entrevistar Facunda. Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Liga de Amas de Casa, hoy estamos con Christian Taylor, el expresidente de AIDIS Argentina, que es una organización civil que trabaja fuertemente y comprometidamente en muchas causas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo estás, Christian? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la entrevista y saludos a la audiencia. Muy bien. Bueno, como decía, contanos un poco cuál es el trabajo de AIDIS y a qué se dedican y qué proyectos llevan adelante. Mira, AIDIS Argentina es una asociación de profesionales de ingeniería sanitaria y ambiente, ¿no? El ambiente es muy general, digamos, engloba todo lo que tiene que ver con el ambiente, lo que es residuos, aire, ¿no? Todo en general. Y tenemos por objetivo realizar unas actividades durante el año que ayuden a la formación de profesionales, también de funcionarios, también y a la sociedad toda, ¿no? Con respecto a lo que es el cuidado y la protección del ambiente. Sí. Y concientizar, ¿no? En las acciones que tenemos que hacer para proteger nuestro ambiente, ¿sí? En estos tiempos, además, complejos desde el punto de vista ambiental, ¿no? Así que desarrollamos actividades tanto, bueno, académicas a distintos niveles, desde los jóvenes, a los profesionales y a la sociedad en general. Sí, sí, ahí vi algunas actividades, el Premio Junior del Agua, hay unas Olimpiadas Sanitarias, que están publicadas en la página web de la asociación, que es aidisar.org.ar. Bueno, ahí van a encontrar toda la información. Contanos un poco acerca de esas actividades. Bueno, sí, hay diversas actividades. Nuestro mayor compromiso es con los más jóvenes, ¿no? Por eso tenemos varias actividades con los jóvenes. Una de ellas es el Premio Junior del Agua, ¿no? Para concientizar a los más jóvenes en el uso, en el buen uso de este recurso tan estratégico como es el agua, ¿no? O sea, el tema del agua frente al cambio climático, situaciones de escasez hídrica, que ya ahora ya no nos enteramos así a la distancia, sino que lo vivimos día a día, ¿no? Eventos climáticos así extremos. Bueno, entonces una buena gestión del agua es muy importante y es importante concientizar a los jóvenes. Entonces, en el caso del Premio Junior del Agua, todos los años lo que hacemos es convocar a los, este... Y bueno, también aprovecho la oportunidad para que la audiencia esté al tanto de esto, se convocan a estudiar a jóvenes estudiantes entre 15 y 20 años de todas las escuelas, de todos los colegios del país, para que presenten trabajos técnicos sobre agua, ¿no? Entonces, tenemos un jurado académico que evalúa todos esos trabajos y los ganadores, ¿no? Digamos, tienen el tutor, el profesor tutor, ¿no? Y los ganadores, con el apoyo de la Embajada de Suecia y con el apoyo de empresas, lo que hacemos es, al equipo ganador, los llevamos a Suecia, a Estocolmo, a participar del Premio Nobel Junior de Agua de Estocolmo. Así que, imaginate que es un evento en el mismo lugar donde se entregan los Premios Nobel, se entrega el Premio Nobel Junior de Agua. Así que es un evento realmente de excelencia y los chicos, solamente el hecho de participar, participar, ganen o no, ya les cambia la vida y lo transmiten a sus compañeros y amigos sobre el buen uso del agua y ya, como que se, metemos la semillita en cuanto al tema del agua, ¿no? Sí, sí, los niños, y vos hablaste de adolescentes, como agentes de cambio, digamos, porque me parece que son como, nosotros que somos un poco más grandes, estamos como formados en otra mentalidad y nos cuesta, por ahí, el tema de la relación con la mente, pese a que la gente se va concientizando cada vez más, es como que los chicos y los jóvenes vienen como con otro disco rígido y se relacionan de otra forma con el medio ambiente, así que está buenísimo las acciones de ese tipo. Así es, los jóvenes, si vos ves, cada vez te hacen concientizar a los más grandes, ¿no? O sea, los jóvenes tienen mayor conciencia muchas veces que los mayores, pero eso es muy bueno, ¿no? Lo mismo con el tema de residuos, digamos, que en cada hogar se separen el origen de los residuos para una buena gestión de esos residuos, ¿no? O sea, es importante también los chicos, tenemos el día, el día de sol también, otra iniciativa para jóvenes que tiene que ver con esto, con la adecuada gestión de los residuos. Y por otro lado, mencionaste las olimpiadas sanitarias, es otra actividad totalmente diferente de la asociada de la ingeniería sanitaria, las empresas de servicios sanitarios de todo el país, es una actividad no académica, sino es para los operarios, ¿sí? De los trabajadores de los servicios sanitarios de agua y cloacas de todo el país, que los convocamos, son equipos que, por ejemplo, reparan lo que hacen habitualmente en sus localidades, que es reparar una cañería, una bomba, o, bueno, distintas acciones, digamos, dentro del terreno, los convocamos y hacemos como una competencia, ¿no? De esos equipos, entonces vienen de todas las provincias, normalmente lo hacemos en las instalaciones de la empresa AISA, este año lo hicimos en los talleres Varela de AISA, y realmente es muy gratificante, ¿no? Porque los mismos trabajadores, se encuentran los de Río Negro, con los de Salta, con el de La Rioja, se encuentran todos ahí, compiten, y los ganadores participan de otro convenio que tenemos, en este caso no es Suecia, sino en Estados Unidos, con la WEF, en la WEFTECH, que es una feria internacional de ambiente en Estados Unidos, algunas veces en Nueva Orleans, otras veces en Chicago, y hay competencias a nivel internacional, ¿no? Hay una competencia internacional. Así que también es una actividad muy interesante, ¿no? Para, ya no académica, sino operativa, ¿no? Claro, claro. Así que vamos barriendo, es como que distintos universos, el universo joven, el universo más de los trabajadores, ¿no? De sanitarios, y después tenemos todo el universo académico, ¿no? Que realizamos webinarios ya más científicos, de nuevas tecnologías, de nuevas tecnologías de tratamiento, de tecnologías de... Todo lo que es innovación tecnológica, para hacer frente a una buena gestión del agua, para hacer frente a una buena gestión de residuos, para, digamos, para transición energética, hemos hecho un montón de webinarios relacionados con la transición energética. Bueno, todo eso se llama profesional y organizar congresos. Hay algo que no te mencioné, que ahí es Argentina, es el capítulo, es una sociedad en Argentina, que asimismo forma parte de una red interamericana, estamos en toda América, que es Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiente, y cada dos años se organizan congresos interamericanos en un país distinto, ¿no? El año pasado nos tocó a nosotros en forma... era el 2020, con la pandemia, finalmente lo hicimos virtual, porque no pudimos hacerlo de otra forma, pero fue en Argentina, y este año, hace un mes, fue en República Dominicana, y ahí son eventos más académicos, ¿no?, con expertos de todo el mundo. Así que, bueno, estamos con un, como vos ves, estamos con un montón de actividades para distintos universos, ¿no?, de distintas... Hay una cuestión transversal, porque la verdad que es un tema que nos toca a todos, con distintos grados de responsabilidad y de injerencia. Creo que es un poco lo que estás planteando. Así es. Luego también tenemos, estuvimos participando en la Feria del Libro, ¿no?, porque editamos, junto a la Universidad Católica de Salta, el año pasado, un libro sobre peritaje ambiental, ¿no?, con toda una recopilación, tenemos un gran equipo que trabaja todos los temas ambientales, ya te digo, con abogados y ingenieros, digamos, que dan cursos todos los años, y todo eso se recopiló en un excelente libro, y lo presentamos en la Feria de Libros, y que estamos muy orgullosos por eso también, así que para que todo el mundo pueda acceder a esa información. Bueno, la verdad que excelente todo el trabajo que hacen, y ahora te hago una pregunta, porque nosotros sabemos que este tipo de asociaciones, que nuclean a tanta gente, ¿no?, comprometida y con tanto talento para esta cuestión específica, siempre requieren de ayuda, porque, ¿no?, hay que apoyarlos, supongo que deben recibir algunos apoyos institucionales, pero también es saber la gente que está como interesada en el tema, o quiere comprometerse, ¿de qué forma puede acercarse y ayudar? Mirá, tenemos, por eso participan, nosotros tenemos socios, ¿no?, los socios que, los socios de la asociación, ¿no?, que es una cuota en mínima cuota, digamos, es referencial nada más, y también empresas que participan institucionalmente, que nos apoyan, porque, digamos, una organización sin fines de lucro, todas estas actividades, se necesita recursos para hacerlas, y empresas que acompañan a los webinarios y actividades, tenemos el salón también, que está disponible para el uso de distintas, todas las actividades dentro de lo que es la temática, ¿no? Claramente. Pero se pueden acercar, bueno, en la página web, tú la mencionaste, es www.idisar.org.ar, y se puede mandar un mail a secretaria.idisar.org.ar, nuestra sede institucional está en el Vía Belgrano, 1580, piso 3, tenemos un piso, y bueno, el teléfono ahora, la presencialidad es, sí, sí, pero el teléfono es 4381-5832, bueno, tenemos 13 divisiones técnicas, ¿no? Con lo cual, cualquiera se puede sumar a esas divisiones técnicas, para aportar ideas, interactuar, no solamente a nivel local argentino, sino que esas divisiones técnicas, participan con las divisiones técnicas de toda América, con lo cual se puede interactuar, con distintas visiones de las cosas, ¿no? Y distintas opiniones, de gente de toda América. Así que, están invitados a participar, les agradezco que ustedes estuvieran en nuestro grindis institucional, la semana pasada, y bueno, estamos abiertos, y para que todo el mundo se sume, y colabore, al menos con sus ideas, con sus aportes, ¿no? Ok, buenísimo, Cristian, entonces, la verdad que no me queda más que felicitarse por el inmenso trabajo que hacen, que es sumamente importante, los que estén interesados en la, bueno, en sumarse un poco al, al trabajo de ahí, ya tienen toda la información que pasó Cristian, y te deseo que tengas un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, y felicidades para todos. Igualmente para vos. Adiós. Arriba cabrales, Arriba cabrales, significa buen café. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad, y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Sabelcor, es una empresa familiar con más de 35 años en el país. Fabrica, tendederos para ropa, tablas de planchar, changuitos para las compras, organizadores, y muchos más productos. www.sabelcor.com.ar Ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo, o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? En todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, llegando al final acá del programa, yo les deseo un próximo año, en el cual sea un año que pensemos que va a ser un año muy próspero, va a ser un año difícil, sí, pero nosotros, los argentinos, hemos pasado épocas buenas, no tan buenas, pero siempre salimos adelante, tenemos esa impronta que nos nace, y parece que quedamos ahí abajo y de golpe volvemos a subir y es un sube y baja. Y bueno, pensemos el próximo año vamos a subir, pero yo les pediría, subamos y mantengámonos. esto es lo que les deseo de todo corazón. Esto es lo que les deseo de todo corazón. en el lugar más recóndito del mundo, en el lugar más recóndido del mundo, que nos ha convertido en el lugar más recóndito del mundo. por unos jugadores, bueno, y por nosotros, por lo que somos los argentinos y lo que puede dar nuestro país. éramos aquellos que nos caídamos del mapa. Bueno, hoy estamos en el centro del mundo. Así que yo les deseo que tengan un feliz año nuevo y cuando alcen la copa piensen por una Argentina nueva, una Argentina que no va a mirar hacia atrás, una Argentina que va a ver el aquí y el ahora. y no tampoco estar en el futuro lo que puede ser el aquí y el ahora y el aquí y el ahora es trabajo, educación y esfuerzo la única forma que se sale adelante y que yo la aprendí y es mi experiencia así que les deseo lo mejor hasta la hasta el próximo año un gran abrazo y la bendición del universo para todo todo el pueblo argentino. ¡Suscríbete al canal!